Gracias por ver el video. Cuando tú, cuando tú te hayas ido, me volverá la sombra. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a sombra, recordaré vivir. Cuando tú, cuando tú te hayas ido, mis besos se harán prosas. Y en la penumbra valla, de la pequeña alcoba, cuando una tibia tarde me acaricia más loca. Te buscaré en mis manos, te besará mi boca, y aspiraré en el aire aquel olor de rosas. Cuando tú te hayas ido, me volverá la sombra. Y en mi casa, de poder haber salido de mis reductos, allá de Ciudad Olmeca, gracias a la invitación que desde hace mucho tiempo me había hecho enemigo, un memito amparado, de poder estar aquí en su casa. Y, pues, refrendado por también la amable invitación de Iniciera Rajita, que me dio una gran noticia desde el pueblo hace unos tres días, de que el hombre bendito Dios estaba de este lado con nosotros, con toda la sanidad, con toda la alegría. Y eso me causa enorme, enorme placer. Amigos míos, señor Tosca, doctor, señora del Barado, de mi tú, Rafita, muchas gracias por esta amable invitación. De verdad que me siento como un niño con zapatos nuevos, de verdad. Muy, muy feliz, muy contento de poder estar con ustedes. Ya le dije, estuve, pues, como dijo aquel, en una canción. Me estoy acostumbrando así a esta cuarentena, que ya no sé salir o me da pena. No, de verdad que, perdón por la palabra sumaya, de verdad, como dice el cabrón, dice, no hombre, si salgo a la calle, el pinche COVID, si salgo al pato, el pinche dengue, entro a mi casa, mi pinche vieja. Y me dice, oía placer. Comuncionemos cálculo. Ya no es que duro, está quedando. Y стоí. Y me withando así. Y yo no lo he either에요. Y yo le hei, yo le hei, y yo le hei. Y yo le hei. Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugaba a la guerra, noche y día. Saltaba una beca verde a ti, y así en tus ojos algo bueno descubrí. Las rosas decían que eras mía. Un gato me hacía compañía. ¿Desde qué me dejaste? Yo lo sé. ¿Por qué? La ventana es más grande. Sin su amor, el gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no está. ¿Quién sabe es mi amor? Qué noche es bella. Presiento que ya estás en esa estrella, el gato que está. Liste y azul, nunca se olvida. Qué fuiste mía, paz siempre será. En mi mirar, lágrimas claras de primavera. El gato que está en la oscuridad sabe que es mi alma. Una lágrima, querida, querida, vida mía. El reflejo de luna, que reía. Si amar es cerrado, culpa mía. Ya sé. Ya sé. Ya sé. En el fondo, es la vida. Lo sé bien, el gato que está. Triste y azul, nunca se olvida. Qué fuiste mía, más siempre será. En mi mirar, lágrimas claras de primavera. Ya, la, 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 la. Sabe que es mi alma. Una lágrima. Ay. Si, 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 si. Por favor, otra vez. ¿Qué tiene en tus ojos? No sé. ¿Qué tiene en tu boca? ¿Qué luna mis antojos? Y a mí sale, sale tu amor. No sé. ¿Cómo voy a quererte? Ni cómo te he adorado. Me siento morir mil veces. Cuando no te estoy mirando. De noche cuando me he puesto a Dios le pido olvidarme. Y al amanecer despierto, tan solo para acordarte. ¿Qué influencia tienen tus besos? Que cuando me ves que cuando me ves al tiemelo. Ah, Señor, que me sientes claro. Y a mí, 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 Canciones de hace mucho tiempo Es tanta la pena que tengo que no puedo cantar Quisiera vivir al momento llorar y llorar Tu ausencia me da un sentimiento que destroza la razón Quisiera vivir al momento sin tener razón No tenés razón para comprender que me olvidaste Ni sanidad sin la angustia de que te alejaste Yo quiero seguir a tu lado y volver al ser feliz Prefiero vivir condenado a sufrir y a sufrir No tenés razón para comprender que te alejaste No tenés razón para comprender que te alejaste No tenés razón para comprender que te alejaste Me dejas ciegamente enamorado No tenés razón para comprender que te alejaste Lo sabía y es por eso que te va Tienes razón para comprender que te alejaste No tenés razón para comprender que te alejaste Quiz que por ti siento que ya ves cuando llego a tu altar de rodillo me drogas a jugar es posible que pierda la pintada de mi vida que miedo olvidarte y también es posible que salga mi herida si vuelvo a contarte pero ya ves yo no voy a negar el calor te despegas profundo no, no me verás regresar con la flor del perdón y todo este amor y todo este amor y todo este amor robó como tuyo lo voy a vencer con el precio me orgullo me orgullo me orgullo me orgullo a dejar. Tú terminas el amor y lo fuiste a entregar por allí. Si la muerte que un día para ti sería me la das a mí. Pero habla, habla, habla hasta que que eres vacía de palabras o si quieres que hablemos de amor. Vamos a quedarnos callados. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En tu pelo te avienzo, que pelo mis besos sentirán la señal. Porque ya, todo lo llega es tú. Ya no soy nada en ti y te voy a dejar. En tu pelo tú eres feliz. Ni lo vayas a notar. Soy dolor que nunca te ha dolido. Soy amor que a fuerzas he metido. Soy una simple comparsa y por eso me voy. No. 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 No sufriré tantas veces. No. No. No sufriré tantas veces. No. No sufriré tantas veces. 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 Seguiré a Dios que de algún modo seguiré mi viaje, seguiré mi viaje, seguiré. Mi viaje. Amado mío y a mi manera es la manera de que me exprese el hielo musicalmente. Amado mío y a mi manera es la manera de que me exprese el hielo musicalmente. Amado mío y a mi manera es la manera de que me exprese el hielo musicalmente. Amado mío y a mi manera es la manera de que me exprese el hielo musicalmente. Amado mío y a mi manera es la manera de que me exprese el hielo musicalmente. Amado mío y a mi manera es la manera de que me exprese el hielo musicalmente. Amado mío y a mi manera es la manera de que me exprese el hielo musicalmente. Amado mío y a mi manera es la manera de que me exprese el hielo musicalmente. Amado mío y a mi manera es la manera de que me exprese el hielo musicalmente. Amado mío y a mi manera es la manera de que me exprese el hielo musicalmente. Amado mío y a mi manera es la manera de que me exprese el hielo musicalmente. Amado mío y a mi manera de que me exprese el hielo musicalmente. Pasa un día y pasa un mes Y es que la suerte está luchada Las cosas salen al revés Ya lo ves, pasan los años Dejando huellas al pasar Nuestro amor es imposible Los ejes del nido 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 Y será, y será lo que será Amor mío, me llevo tu sonrisa Amor mío, me vuelvo a tener el amor que me quedó Amor, te lo prometo, no importa, no sé No hace tan sol que yo regresaré Amor, te lo prometo, vamos todos ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será ahora en mi vida? ¿Qué será? Por la noche me quitarán Se me empezó a hablar Y una vida en mi cuerpo llorarán ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será? Una noche mirada, dulce y lente sonará, y una niña de mi pueblo llorará. No es preciso decirte de dónde vengo, simplemente la vida lo quiso así. Ya mañana temprano seremos dos extraños, porque jamás me detengo y en el camino viene el amor. No es preciso que sepa cuál es mi rumbo, simplemente la vida lo quiso así. Ya mañana temprano seremos dos extraños, pensará que en un sueño no hay rumbo es porque me has visto. Ya mañana temprano seremos dos extraños, ya mañana temprano seremos dos extraños, y ya mañana temprano seremos dos extraños, ya mañana temprano seremos dos extraños, Ahí llegó el mar finito del caminante, yo nací por la tierra, llego de aquí, si alguna vez me preguntan quién fue conmante, dile que fue un caminante que esa vida trajo aquí. Aquí llegó el mar finito del caminante, yo nací por la tierra, llego de aquí, si alguna vez me preguntan quién fue conmante, dile que fue un caminante que la vida trajo aquí, que la vida trajo aquí, que la vida trajo aquí con caminante, que la vida trajo aquí, que la vida trajo aquí. Soy el caminante, soy el caminante, soy el caminante, soy Raúl Fernández. ¡Bravo! Eso es todo. ¡Muy bien, la vida trajo aquí! ¡Muy bien, la vida trajo aquí! ¡Muy bien, la vida trajo aquí! Por la buena comida que me pago esta noche aquí. y yo me despido porque si, de verdad tengo que ir de verdad de verdad y agradeciéndole a Dios siempre de veras por haberme proporcionado el momento de poder estar un ratito aquí gracias a la vida que me ha dado tanto me llevo los senos que cuando los amo me receta distinto lo negro y lo blanco y en el alto cielo su fondo ha estrellado y en las magnitudes la mujer que yo amo gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido que la mecenario con las palabras que pienso y declaro gracias a la vida y luz alumbrando la ruta del alma de mi bien amada gracias gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la ruta de mis pies cansados con ellos con ellos anduve con ellos anduve ciudades y llardos bachos y desiertos montañas y llanos y casa tuya y casa tuya tu calle tu patio gracias a la vida que me ha dado tanto me dio el corazón que aquí está su marco cuando miro el fruto del cerebro humano cuando miro el vuelo tan lejos del malo cuando miro de tus ojos de tus ojos claro gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa que me ha dado el llanto cuando ellos distingo ticha y quebranto los dos materiales que forman mi canto el canto de todos es mi mismo canto el canto de ustedes es mi propio canto gracias 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 a la vida gracias a la vida gracias a la vida Gracias, gracias, gracias a la vida. Historia real. Todos podemos darnos el poder de mí. Así que esta letra nos queda ad hoc. El final se hace hallar. Lo esperaré serenamente. Ya ves que yo he sido así. Te lo diré. Sinceramente. Sin conocer jamás fronteras. Sin descansar. A mi manera. Sinceramente. 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 Inocuente. Ya ves. Ya ves, esta. Esto. Ya. Y. a mi manera. Tal vez lloré. Tal vez reí. Tal vez gané, o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Puedo seguir a mi manera. Puedo seguir. 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 Fue sincero, aquí sin duda la eras, las noches de mis penas, mas no me prometiste tuya, que no solo noches buenas, y en cambio, en cambio tuve algunas sancamente serias. Amé, y fui, y fui amado, el sol aterició mi paz, vida, vida, nada me debe, nada me debe, vida, y soltamos en paz, quizás, cambiándote, cuando yo mas, me divertía, tal vez, yo deje de ser reciente, aquello que yo no, no como en día, pues sé, que fiel me fui, y abro de ser, como era, y así, lo deje, y así, y así, aquí sin duda la esperanza. Ami, Amareya Ami, Amareya Bravo Ami, Amareya Ami, Amareya Ami, Amareya Eres equivocado, lo que sea al modo mío Al modo mío, al modo mío Con la verdad, lo que sea al modo mío Viví amores lejos, yo he sufrido Desilusiones grandes, he sido el hijo No ha siempre algún amigo, compartido mi soledad Nunca he cambiado y nunca cambiaré Yo sé que seguiré viviendo al modo mío Al modo mío, al modo mío Por la verdad, lo que sea al modo mío Al modo mío, al modo mío Por la verdad, lo que sea al modo mío La, 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 la Siempre algo mío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!